Y en Bogotá, las autoridades investigan la muerte de un niño de 11 años luego de un partido de fútbol en un colegio en el sur de la ciudad, Jason. Bueno, pues mire, aquí estamos a las afueras del colegio. Es un colegio de la Policía Nacional y aquí se encuentran a algunos de los estudiantes, padres de familia, en medio de este caso tan doloroso y que inicia una investigación según lo que ha mencionado la propia Policía Nacional y la Secretaría de Educación. Aquí las madres de algunos de los menores que se encuentran aquí a las afueras pues quieren expresar solidaridad con esta familia. Es un hecho que ocurrió a las 12 y 50 de la tarde de ayer cuando el menor estaba jugando fútbol en compañía de otros compañeros e informa que sufre un dolor de cabeza y posteriormente minutos después cuando es trasladado al Hospital del Tunal, fallece. Muy buenos días. Bueno, ustedes como madres acá también de otros estudiantes expresar la solidaridad y en un gesto con esta familia en medio de este dolor pues hacer un llamado. Sí, sí, señor. Buenos días. Nosotros como padres venimos hoy en representación de la familia de nuestro niño Julián. Queremos que se revisen los protocolos de enfermería porque estamos hablando del colegio más grande de la policía. ¿Cómo es el protocolo de enfermería? ¿Por qué el niño cuando se enferma? ¿Por qué el niño es llevado a coordinación? ¿Por qué el niño no es llevado a una enfermería? ¿Por qué es atendido por un uniformado y no por una enfermera como es el protocolo adecuado? ¿Cuánto tiempo se demoró la ambulancia en llegar y en sacar al niño del colegio? Son muchas preguntas que nosotros como padres queremos que el colegio nos responda. ¿Por qué el día de hoy que estábamos acá todos reunidos para una velatón? ¿Por qué abren la puerta más temprano? ¿Qué es lo que el colegio no quiere que se sepa? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Es lo que ustedes mencionan como padres de familia y justamente en medio de un comunicado la Policía Nacional informó qué fue lo que ocurrió, que inicia la investigación y veamos lo que mencionaron. El equipo médico de la empresa prestadora de servicios de salud realizó la primera atención médica. Ante el estado crítico del menor, los profesionales iniciaron maniobras de reanimación y dispusieron su traslado hacia el centro médico más cercano, Hospital El Tunal. Lamentablemente y pese a que los profesionales de la salud agotaron todas las instancias para intentar reanimar al estudiante, fue reportado como fallecido al ingresar al centro médico.